Gracias, diputada presidente. Sí, adelante, diputado. La discusión del presupuesto no es una discusión técnica, es una discusión política. Es muy fácil saber qué está planteando la derecha, porque aunque parece broma, es en serio, todo lo que dice es al revés. Si dicen que aman al pueblo es que lo odian, si dicen que están preocupados por la salud nunca les ha importado, pero no voy a hablar en abstracto, voy a hablar en concreto. Me llamó mucho la atención que el PRI, al fijar posición en tribuna, haya dicho que el FOAPROA va a ser responsabilidad de nuestro movimiento. Yo le recuerdo a los prianistas que fue en el gobierno, lo acaban de revivir, lo trajeron de ultratumba a Ernesto Zedillo para venir a darle consejos al mejor presidente de la historia moderna del país, al compañero presidente López Obrador. 532 mil millones de deuda privada que la hicieron pública, les hemos pagado más de un billón de pesos, más de un millón de millones de pesos y todavía se les dio 800 mil millones y hay un cálculo que va a llegar a tres billones de pesos. Y nos dice, ellos que lo hicieron junto con el comandante Borólas alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que era el líder de la bancada de los Paniaguados, ahora quieren que nosotros resolvamos eso y que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión extranjera y que no cuidamos el sistema financiero nacional. No tienen vergüenza. Dice que odiamos al norte, yo lo entiendo que diga eso, porque como el PRI se quedó con Coahuila pueden pensar que los odiamos, pero en realidad fue un error nuestro de sectarismo y de división. Y todavía, bueno, yo les pido al PRI, no está Alejandro Moreno, pero yo les pido que hagan algo, porque la sangría ya viene en todos los PRIistas para acá con nosotros y ya no caben, ya no queremos más, ya paren ese asunto, porque 94 años es la primera vez que no van a tener candidato a la presidencia, se los recuerdo. Van a apoyar a una paniaguada, psicofanta, que es su candidata a la presidencia. Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz e ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas. La señora Galvez no puede dar cinco días de su salario. Hizo ahí una despencilla pedorra para mandar y todavía se saca la foto con ella. Farsantes, eso es lo que son, farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto en la página 64, ahí está, 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución, mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. No, no es cierto. La aumentó de 1.3 a 1.99, 13.3 real del PIB. Calderón la aumentó de 1.99 a 5.35, 108.9. Peña 59.5, eso sólo va a ser cuatro. Un momento, diputado orador. Puntos del Producto Interno Bruto. Estoy pidiendo la palabra el diputado. Sí, diputado Pérez Bernabé. Sí, ¿con qué objeto? Presidenta, sólo para despedirle a usted por su conducto, si el orador me permite hacerle una pregunta. Con gusto. Diputado Fernández Noroña, ¿permite que el diputado le haga una pregunta? Con mucho gusto, hasta de la oposición aceptaría. Muy bien, tiene un minuto para hacer la pregunta. Gracias, presidenta. Diputado Fernández Noroña, ¿qué opina usted, qué es lo que piensa la derecha de los programas sociales? Me gustaría saber su opinión. Es la pregunta. Gracias, presidenta. Muy bien. Gracias, diputado. Para que no se me impacienten, les recuerdo que tengo tiempo libre para responder. Un momento, diputado. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Si me permite una moción de orden. Sí, adelante. Sólo para preguntarle a la mesa directiva y en el orden que debemos de llevar en el debate de las sesiones, si en el acuerdo de la discusión se permiten las preguntas o no se permiten, porque estamos conforme a un acuerdo, entiendo, y entiendo que no están pactadas las preguntas, sino hasta la discusión de las reservas cuando se admiten Sí, diputado Espadas. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias. En primer lugar, las preguntas no se permiten, y lo dijo esta presidencia, cuando están en las posiciones de las diferentes fuerzas políticas que están representadas en este pleno, y en la discusión sí se permiten las preguntas. Gracias. Continúe el orador. Muchas gracias, diputada presidenta, por ilustrar a la bancada pañaguada. Miren, compañeros, compañeras, yo dije aquí que todo lo que dice la oposición es al revés. Efectivamente, es pertinente la pregunta de qué piensa realmente la derecha. Lo voy a poner a su líder para que no digan que yo estoy inventando. de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está el cabeza hueca diciendo muy claramente qué es lo que… para los que no saben quién es el cabeza hueca, estoy hablando de Vicente Fox. Ahí está diciendo muy claramente lo que piensa la derecha. Piensa que son flojos los mexicanos porque reciben programas sociales. A ver, les digo, el presupuesto es dinero del pueblo que va al pueblo, no le estamos regalando nada, es un derecho. Los adultos mayores han trabajado toda su vida y gracias a los gobiernos neoliberales del PRI del PAN no tienen pensión porque no les daban seguro social, porque no respetaban los derechos laborales, porque le hacían canallada y media. Hoy los adultos mayores por lo menos tienen un apoyo constitucional que ustedes quieren quitar si llegan a la presidencia, aquí lo acabo de demostrar, no lo estoy diciendo yo. A los jóvenes les decían ninis y dan pero vueltas de rabia porque se les da apoyo en becas a preparatorias para que no haya ausentismo. Ustedes prefieren el Fobapro a darle a los banqueros, a la banca extranjera miles de millones de pesos. Prefieren que sigamos pagando la deuda de su tatarabuelito Miramón, que fue fusilado en el Cerro de las Cruces y que aceptó un préstamo con la casa Yeker, le dieron creo que 300 mil pesos en efectivo, como otros 200 mil en uniforme y armas y le cobraron, denme por bueno, estoy recordando de memoria, cinco millones de pesos. Pues todavía estamos pagando las tropelías de la guerra civil de reforma de sus tatarabuelitos, de haber traído a Maximiliano, también dejó endeudado al país. Entonces, ustedes lo que son, pues son una pandilla de hipócritas, vienen a decir aquí con una dulzura infinita que aman al pueblo y lo odian, son racistas y clasistas, no tienen, no han tenido. A ver, en los gobiernos del PRI, del revivido zombi de Cedillo, ¿qué beneficio tuvo para el país? La matanza de Acteal de 45 indígenas, la matanza de Aguas Blancas de 17 campesinos, la matanza del Charco, 10 indígenas y un universitario, regaló ferrocarriles nacionales, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, están rabiosos contra el Tren Maya y su líder Cedillo se lo regaló a Kansas City Railroad y hoy es funcionario de Kansas City Railroad, tamaña desvergüenza, y viene a darle consejos al más grande presidente de la historia reciente del país, el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y luego el comandante Borolas desde España nos dice al gobierno de Estados Unidos que no se meta sólo en Ucrania. ¿Vieron qué desvergüenza en la ONU? Todo el mundo votó por retirar el bloqueo a Cuba y votaron en contra sus jefes, Estados Unidos, Israel y Ucrania se abstuvo. Y le pide apoyo a Estados Unidos para que nos invada militarmente porque sabe que van a perder el año entrante. ¿De dónde vienen a echarle porras a su candidata si en todas las encuestas está en menos 50? ¿De dónde sacan que nos van a ganar nada? Diputado Obrador, me podría informar cuando usted ya concluya su respuesta. Yo le digo cuando vaya a terminar, cuando haya terminado mi respuesta. Gracias, diputado. Estoy inspirado, diputada presidenta. Gracias, diputado. Entonces, ¿de dónde sacan que nos van a ganar? Les vamos a ganar la presidencia. Ahora, nuestro reto es lograr dos tercios. Bueno, por cierto, dicen que va a ser un yunes y ya fue yunes, gobernó, hizo desastre en Veracruz, lo bañó en sangre. ¿De qué me hablan? ¿O es hereditario el asunto? A ver, platíquenme eso, platíquenme eso. Dice una compañera diputada que cierre la boca, si yo le dijera eso me acusaría de violencia política de género, pero ellas pueden ser todo lo insolentes que quieran, decir todas las majaderías que quieran, venga aquí a tribuna, demostrarme que tiene razón. Atropelló a un joven, lo mató, lo dejó ahí tirado y hoy me grita que me calle la boca. ¡Qué desvergüenza! Ese es el amor del pueblo, ese es el amor que le tienen al pueblo. ¡Asesinos es lo que son, irresponsables, rematadores del patrimonio nacional, traidores a la patria, eso es lo que son. Les voy a dar su medicina, serénense, es que les quiero dar hasta para Navidad, así es que aguanten la medicina. Querían al doctor Noroña, los estuve oyendo ahí pacientemente y dije les urge, así es que aquí estoy para darle su medicina. Aguanten los argumentos. Me voy a tardar más, diputada presidenta, porque están un poco sulfurientos en la bancada paniaguada. Diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Un momento, diputado orador. Moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. La verdad es que esto ya es un exceso, no sólo utilizó una figura jurídica para el diálogo y el debate, la utilizó para alargarse, para además insultar a compañeras y compañeros que son sus pares y que no nos trate así, que no difame, que no… No, señores, eso es absoluta violencia y no es de género, es violencia humana. Gracias, gracias, diputada. No es una moción de orden, está recomendando el orador. A ver, yo le pido al orador que dé término de su respuesta en lo que él pueda. Sabemos que el reglamento no contempla un tiempo determinado para dar respuesta. En ese tenor yo le pediría la comprensión al orador y les pediría también a quienes hacen el uso de la palabra desde sus curules no reconvenir al orador, está en el uso de la palabra. ¿Para qué? Para después protegerlos a ustedes cuando ustedes estén en la tribuna en su derecho a expresarse. Continúe el orador. Bueno, primero, diputada presidenta, yo planteo… No me están reconviniendo, me están diciendo majaderías, que es diferente. Cuando te dicen cállate la boca porque no aguantan los argumentos, eso no es de convenir. Un momento, diputado Fernández Noroña. Diputada Irma Juan Carlos, ¿con qué objeto? Sonido a la CUL. Adelante, diputada. Moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. Mire, estamos escuchando a todos los oradores, todos somos pares. Y todos nos tenemos que aguantar porque son nuestros tiempos, son nuestros espacios. Cuando la oposición abusa, nadie le dice nada. Y ahora que les decimos sus verdades se sienten ofendidos. Por favor, si se van a llevar, aguántense, aguántense, porque nosotros nos aguantamos cuando ustedes nos están diciendo… Ya escuchamos su planteamiento, diputada, muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada, muy amable. Continúe el orador, por favor. Continúo. Tiene razón Irma San Juan, yo estaba ahí quietecito, tranquilito, Irma Juan Carlos, oyendo las necedades que dicen… Miren, voy a poner otra prueba. Dicen que están muy preocupados de Guerrero. El mayor número de muertos en Guerrero fue en el club de yates, 27, uno, 20 solamente en el Aca Fiesta. ¿Quién es el dueño? No lo sé. Ustedes han oído que vengan los paneaguados o la derecha aquí a tribuna a decir que se esclarezca esa irresponsabilidad, esos patrones que le dieron mil pesos a los trabajadores para cuidar sus yates, a lo mejor hasta López Dóriga está involucrado ahí. ¿Ustedes han oído que pidan justicia en ese caso? ¿Ustedes han oído que digan que tienen que darle indemnizaciones los patrones a quienes perdieron la vida en esa infame irresponsabilidad de los dueños de yates de lujo en Acapulco? ¿Han dicho algo? No los escucho, no han dicho nada, farsantes. ¿Ustedes se enojan de que les diga a uno sus verdades? Miren, en el debate allá anda una ropa viejera. Diputadas y diputados, un momento, diputado orador. Diputadas y diputados, por favor, vamos a escuchar y le pido al diputado orador que pueda concluir con su respuesta. Bueno, concluiré cuando así lo considere, pero trataré de ir terminando. Miren, compañeros, compañeras, no aguantan las verdades. Miren, en la discusión de Palestina, 414 niños y niñas asesinadas no les movió una pestaña. Vinieron a hablar que el ataque de Hamas, hay una caricatura de una mujer con su hijo asesinado, sangrando, y están los micrófonos de las televisoras del mundo y le dicen, pero cuando condenas a Hamas hay 10.003 muertos en Palestina y no les mueve ni un milímetro el corazón. No tienen empatía, mienten. No tienen compasión, mienten. No les importa el pueblo, mienten. Hoy nunca les ha importado. Lo que quieren es moches, lo que quieren es robar otra vez del presupuesto, lo que quieren es seguir rematando el patrimonio nacional. Aquí estamos para impedírselos y eso es lo que les llena de rabia y de desesperación, porque hoy el presupuesto del pueblo es para el pueblo, para nadie más. Y si nos duele pagar el Fobaproa, que son ustedes responsables. Y si nos duele pagar la deuda externa, que ustedes y sus tatarabuelitos son los responsables. Miren, otra vez, ¿han oído alguna diputada de Acción Nacional decirle al cabeza hueca de Fox que es misógino por las majaderías que le dice a Claudia Saint-Bompardo? Que la acusa de extranjera, que la acusa, él sí, totalmente contrario a los pueblos semitas, totalmente antisemita. Claudia es mexicana por los cuatro costados, le dice a la extranjera, le dice majadería y media. A él sí le vamos a meter la denuncia, es vocero, es vocero de su virtual candidata. Se fue Álvarez y Casa, aquí voy a seguir, ya voy a ser parte del inventario de la Cámara, te lo comunico, compañera diputada. No se permiten los diálogos, diputado orador, diputadas, por favor. Ya casi quiero terminar, pero no me dejan. Sí, ya lo sé, diputado. Por favor, diríjase al pleno, que no haya diálogos, por favor. Vamos a respetar el reglamento. De acuerdo, pero está difícil no escuchar sus majaderías. Fue Álvarez y Casa y Kenia López Rabadán, senadores, uno independiente, que llegó por la lista plurinominal del PAN, se declaró independiente, siempre ha estado con ellos y ahora es vocero de Xochitl Gales. Sí, es independiente de la realidad. Fueron con Almagro a pedirles que restituyeran el FUNDEN. ¿Para qué? Para robárselos. A ver, paniaguados y prianiaguados. Desde que el compañero presidente López Obrador encabeza este país, somos una nación independiente y soberana y Almagro nos hace los mandados. Aquí quien manda es el pueblo de México, la democracia la decide el pueblo, la participación de la gente, es la que determina el rumbo del país y para su desgracia quienes ya se van son ustedes. El PRI va a desaparecer por andarle haciendo los mandados a los paniaguados y de los sepultureros del PRD. ¿Qué les digo? Son la vergüenza más inconmensurable de quien se dice de izquierda. Andar apoyando a una persona psicofanta. Terminé mi respuesta, diputada presidenta. Continúe con su intervención, diputado Noroña. Fernández Noroña. Muchas gracias. Ya me gustaría ser tan entonado como Guadalupe Chavira para cantar aquí esa canción de si me dices, ven, lo dejo todo y se la dedicaría al pueblo de México, porque este movimiento a donde nos diga el pueblo que estemos, ahí estamos, ahí no las vamos a rifar, ahí lo vamos a representar. Y por eso traemos, compañero presidente, 70 por ciento de aprobación. Estos no entienden que no entienden. Casi 800 mil millones de empleos con el Tren Maya, el Tren del Istmo va a ser un detonador económico importantísimo, la refinería de Dos Bocas nos va a permitir dejar de importar gasolina y los programas sociales hicieron que bajara de manera muy importante la pobreza en el país. Tengan para que aprendan. Llegamos para quedarnos y vamos a gobernar este país por décadas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias por ver el video.